80, sube a fondo, y suave izquierda a fondo, 100 más, suave, 100 sube por derecha, para izquierda de 1 más más, tarde, rápida, larga, 1 más más tarde, rápida, larga, y derecha a fondo, 50, a 50 derecha, 1 y medio, se vuelve, 1 y medio y se vuelve, se vuelve. 30, izquierda a fondo, 30, derecha de 1 más más, rápida, larga, media más más, rápida, larga, 20, izquierda a fondo por adentro, y derecha a fondo, corta la 50, izquierda de nada más más, tarde, larga, larga, 80, a 80, suave, derecha a fondo, y a 100, abrite para suave, derecha a fondo, tarde, angosta, y frena para 30, izquierda, 1 y medio, se vuelve. frena para 30, izquierda, 1 y medio, se vuelve, se vuelve, y suave derecha a fondo, y abrite para 20, derecha de 1 por adentro, 1 izquierda, 1 menos, más, poco larga, poco larga, 30, derecha media menos más, tarde, tarde, 50, izquierda, 1 y medio, cortala, no se puede, no se puede, sí, sí, se puede, cortala, y izquierda a fondo, con derecha a fondo por adentro y 20, derecha retome más más, la derecha es a fondo y 20, derecha retome más más, y izquierda a fondo con derecha a fondo, 50, derecha 1 menos, más, 1 menos más, 30, abrite antes para izquierda de media, ojo cerrada, tarde, media, ojo cerrada, tarde, y derecha de nada, ojo la cuerda, ojo la cuerda en la derecha, con izquierda a fondo, larga, y derecha a fondo por adentro, y derecha de media más, la derecha que viene es media más, ahí la ves, y izquierda a fondo, y derecha a fondo, y abrite para derecha de media, más, más por adentro, desafondo y abrite para derecha media, más, más, y suave derecha a fondo, 20, izquierda de nada más, larga, ojo al fin, con derecha de media corta, ojo al fin, con derecha media corta, y izquierda a fondo por adentro, y derecha a fondo, y suave izquierda a fondo, suave es 50, izquierda 1 menos, más, por adentro, y suave derecha a fondo, 50, derecha de nada menos por adentro, nada menos, para izquierda a fondo, 50, derecha de nada más más, esa es nada más más, 80, en la gruta derecha, 1 y medio más, vamos, que bueno el tiempo, 1 y medio más, 50, izquierda a fondo por adentro, con fe, sale amplia, 80, a 80, derecha de nada más, cortala, nada más, cortala, con suave izquierda a fondo, 80, sube a fondo, y suave derecha a fondo, y suave izquierda a fondo, y suave izquierda, cortala, para derecha de nada menos, ojo a la salida, 80, izquierda de 1, tarde, rápida, esa es de 1, tarde, rápida, 30, derecha a fondo, poco por afuera, para derecha a fondo por adentro, y a 50, derecha de media, ojo a la cuerda, media, ojo a la cuerda, y izquierda de nada más tarde, y ojo izquierda, 1 y medio, tarde, y derecha a fondo cerrada, con suave izquierda a fondo, 80, izquierda de nada más tarde, cortala, y derecha de 1, ojo larga, por adentro, la derecha es de 1, ojo larga, por adentro, ojo larga, 50, izquierda a fondo, y suave derecha a fondo, larga con fe, y sube con suave izquierda a fondo, y sube poco por izquierda a fondo, para derecha a fondo con fe, 80, sube con izquierda a fondo cerrada, sube con izquierda a fondo cerrada, y izquierda de nada más por adentro, 50, sube con izquierda de nada menos por adentro, y frena para ojo a 30, derecha retome, y derecha cortala, para suave izquierda a fondo, 50, derecha a fondo larga, 30, fondo larga, 30, izquierda 1 y medio, por adentro se vuelve, 1 y medio por adentro, y se vuelve, se vuelve, se vuelve 30, derecha a fondo, tarde el finojo en la cuerda, y izquierda a fondo cerrada, 20, derecha 1 menos, más, y izquierda a fondo cerrada, con suave derecha a fondo, y izquierda a fondo, prolijo, sube con derecha de nada menos, 20, derecha 1 y medio, se vuelve, no hay que apurarse, se vuelve, y izquierda de nada más, 30, derecha de nada menos, para izquierda media más, la izquierda es media más, acá hay derecha a fondo, 30, izquierda de nada menos con salto, y derecha a fondo cerrada, poco larga, cerrada poco larga, 50, izquierda a fondo por adentro, y suave derecha a fondo, 30, derecha retome, ojo a la cuerda, 30, derecha retome, ojo a la cuerda, 20, suave izquierda a fondo, 50, suave izquierda a fondo, al fin se cierra un poco a fondo con fe, y derecha de media más, más, la derecha es media más, más, y izquierda a fondo por adentro con fe, 30, derecha de nada más más, esa es nada más más, 100, a 100 izquierda a fondo, poco tarde, y a 80, izquierda retome, poco tarde, 80, izquierda retome, retome acá, 20, no te apures, derecha a fondo, poco tarde, y suave derecha a fondo, ojo a la cuerda, 50, izquierda de nada más con salto, nada más, tiene salto, 30, suave derecha a fondo, 50, izquierda de nada más, ojo a la cuerda, y derecha de media menos más, tarde rápida por adentro, tarde rápida, y izquierda de nada más, ojo a la cuerda, y ojo derecha retome, ojo a la cuerda, ojo a la cuerda acá, 30, suave derecha a fondo, 20, izquierda de media más más, cerrada, y suave derecha a fondo, 50, suave izquierda a fondo, cortala, con suave derecha a fondo, cortala mucho, izquierda a fondo, y ojo frenar para izquierda de uno, cerrada, uno cerrada, y suave izquierda a fondo, 30, derecha uno menos, cerrada, cerrada, 20, izquierda de nada menos, para derecha media, media acá, y izquierda a fondo, y suave derecha a fondo por adentro, para izquierda uno menos, más, se vuelve, se vuelve, 50, vamos campeón, suave derecha a fondo, 50, es suave, 50, izquierda de uno más por adentro, uno más, por adentro, y derecha de nada más, poco larga, al fin se cierra un poco por adentro, al fin se cierra un poco por adentro, y suave izquierda a fondo, cortala, para 30, derecha a fondo con fe, top, bien Marco, 26, bien, es bueno el tiempo.